El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledisma, afirmó que sin la ayuda de los militares descontentos con el gobierno de Nicolás Maduro, no hubiese podido salir de Venezuela. La gran mayoría de los militares sufren también el costo de la vida. Saben que ese sueldo que gana no les alcanza para comprar la harina, el arroz, el aceite, la mantequilla, los medicamentos. El político opositor contó que no fue fácil para él pasar más de 30 controles de seguridad y luego de haber sido robado por tomar un atajo en algún punto de su camino. Hasta que llegó un momento que estudié este caso y planificamos muy bien, esto se planificó, esto no fue una improvisación consciente, que me estaba jugando la vida y no solamente cuando iba recorriendo esos 1200 kilómetros. Ledisma aseguró que habrá una gira por países de Europa y América Latina, denunciando al gobierno venezolano. La lucha que yo voy a dar, no solamente por Iván, que es un gran reconocimiento, sino por esos presos políticos que todavía están en remover de los policiales metropolitanos que llevan ya más de 14 años.